¡Minsa, escucha! ¡La UAN quiere una lucha! Queremos esforzarnos para ser médicos para este país, para servir a las personas de Nicaragua y no queremos hacer prácticas solo en hospitales privados, sino también tener derecho de hacer prácticas en los públicos. Porque en el Minsa, en los hospitales públicos, nosotros tenemos la facilidad de ver mayor número de casos, la práctica es mayor y entonces a nosotros nuestra carrera implica mucha práctica, la práctica nos hace excelente. Nos dejaron matricularnos y ni siquiera tenían el convenio firmado, ¿por qué hicieron eso? Tenían que avisar desde antes y la opción que están dando ahorita, simple y sencillamente, no es válida, no es una solución, no es completo, nos están privando de nuestro derecho de aprender. Y la verdad se me hace una irresponsabilidad del Minsa porque es la única universidad en el extranjero que te abre las puertas, pero adentro de Nicaragua es la única a la que le cierran las puertas, no veo lógica de que a nosotros nos cierran las puertas. ¡No es la P! 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 ¡Que le damos la puerta! ¡Que le damos la puerta! ¡Que le damos la puerta! a los hospitales públicos Nosotros queremos decirle a la sociedad nosotros también tenemos derechos Queremos ser médicos Queremos ser médicos Queremos ser médicos El problema de fondo, yo sí, eso quiero que quede claro yo me uno al reclamo de los muchachos creemos que a la UAM se le está dando un trato injusto discriminatorio y lo más grave aún sin ninguna explicación yo le mandé a la ministra hace más de tres semanas ya una solicitud por escrito para que me reciba y me explique por qué es que no se había firmado el convenio no he tenido noticias No es justo, no están violando nuestros derechos como estudiantes y como nicaragüenses todos tenemos derechos a estudiar y están en los artículos de la constitución y no es justo que solo nosotros como universidad nos estén bloqueando cuando todas las otras universidades ya están practicando en sus hospitales respectivos ¡Convenio firmado y todo está arreglado! ¡Convenio firmado y todo está arreglado! ¡Convenio firmado y todo está arreglado! ¡Convenio firmado y todo está arreglado!